Tigre informa en 60 segundos. Zamora visitó a los vecinos afectados por el temporal. El intendente de Tigre se reunió con las familias damnificadas de Rincón de Milberg para escuchar sus inquietudes y continuar con la asistencia brindada durante toda la semana. Tigre suma propuestas turísticas nocturnas. Todos los veranos, Tigre renueva sus atracciones. En esta oportunidad, Benavides Aventura suma un predio de polo al Parque de Juegos en altura más grande de Sudamérica. Por otro lado, la zona natural del delta se podrá redescubrir practicando remo a la luz de la luna. Este verano, cultura se vive en las plazas de Tigre. Múltiples espectáculos infantiles se presentarán en la estación fluvial del distrito cada fin de semana. A partir del próximo sábado 11 de enero, desde las 19 horas, los chicos podrán disfrutar en familia funciones de teatro, circo y clowns con entrada libre y gratuita. Nuevas obras y trabajos en el delta. Las tareas consisten en destronques para facilitar la navegación, la construcción y la instalación de muelles, rampas, veredas de hormigón, puentes y luminarias. Tigre, municipio.